El pepillo, el pepillo otra vez, el pepillo, el pupilo del barbie Ortiz, el compadre. ¿Estás cansado o qué? Una bolota que pusiste para el gol. Si lo ves Ciri TV por YouTube, si lo ves TV también en YouTube y si lo ves Ciri de Facebook, en la recocha del barbie Ortiz, hoy, miércoles 18 de agosto de la noche. La recocha de los miércoles, la recocha del barbie Ortiz, una buena muy larga. Encuentrales de la mañana, ¿no? No, no pude. ¿Qué tal es el barbie Ortiz? ¿Le asocupa el barbie Ortiz? ¿La adóna, la iglesia? ¿Qué tal es el barbie Ortiz? ¿Qué tal es el barbie Ortiz? Aroma de gol, contragolpe, se le fue la bola. Repetillo. Bueno, ahora metida allá, pero la fue la. Este sí lo es, se viene el arquero al marco. Muy larga. Se acaba la recorcha del barrio Ortiz por el día de hoy, miércoles 18 de agosto. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas. Recuerden que vinieron 93 personas por la pandemia. Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Bueno, con el cable aéreo de Siloé y esta panorámica en medio de las palmas, en medio de los árboles, nos vamos, nos despedimos de esta nueva recorcha del barrio Ortiz, acá en Siloé, hoy, miércoles 18 de agosto. Bienvenido. Se lo decirte para el mundo entero.